¿Qué es el Atlético? Para estar muy contundentes porque creo que ahí tener un nivel de concentración máximo y ser muy contundentes. Creo que va a ser muy complicado, pero bueno, nosotros vamos a ir a buscar conseguir un resultado positivo. Queremos ganar allí. Yo personalmente no he podido ganar y quiero ganar en el Calderón. Y bueno, vamos a ir con esa mentalidad de ganar. Hola, buenos días. Cristian, una pregunta sobre tu situación personal. Llevas cuatro goles, quizás el mejor momento goleador desde que llegaste aquí. Y paradójicamente es quizás el primer de los momentos en que no eres titular indiscutible. ¿Cómo se vive eso? No, la verdad que lo llevo muy tranquilo porque, bueno, como tú dices, llevo cuatro goles que son importantes no solo para mí sino para el equipo. Creo que me está tocando ser protagonista desde el banquillo, cuando entro en la segunda parte. Solo he jugado dos partidos titular. Pero bueno, yo le sigo dando la importancia de siempre. Siempre que el míster me da la oportunidad intento aprovechar los minutos al máximo. Está claro que, bueno, yo trabajo y quiero ser titular. Pero bueno, también estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo las cosas bien y estoy aportando al grupo. Y bueno, el míster también sabe perfectamente lo profesional que soy y que respeto sus decisiones. Y cuando él cree oportuno que, bueno, tengo que ingresar al campo, yo lo intento hacer de la mejor manera por el equipo y por todos. Y luego sobre un compatriota tuyo que es Godín, que es quizá el estandarte del balón parado en la Liga Española o en el fútbol europeo, casi casi. Y es quizá el representante del mejor equipo que ataca y defiende las jugadas de balón parado. No sé si ya lo habéis trabajado especialmente o si a Godín es imposible marcarle. No, sí, la verdad que sí. Bueno, yo personalmente, claro que lo conozco muy bien. También somos compañeros de selección, incluso compartimos concentraciones y está claro que tiene un potencial muy grande, tanto en nivel de juego aéreo. Es muy peligroso, no solo él. El Atlético tiene varios jugadores que son muy peligrosos a balón parado. Sabemos que consiguen muchísimos partidos de esa forma. Y bueno, eso nosotros lo sabemos, lo hemos entrenado esta semana, lo hemos hablado. Estamos alertados de ello porque es un equipo que le da mucha importancia a eso. Y creo que tenemos que ser contundentes, como te decía anteriormente, porque bueno, hay partidos como este que se pueden definir por esos pequeños detalles que al final son los que te dan muchos puntos. Creo que si estamos fuertes en el balón parado, creo que podemos tener grandes opciones. Hola, Cristian. El Atlético este año no ha empezado como la temporada pasada. Sin embargo, ayer el Cholero intentó poner las pilas. No sé si es bueno o mal momento para encontrarse al Atlético de Madrid. Creo que, bueno, no sé si es bueno o malo, pero sí que ir al Atlético de Madrid a jugar con el Atlético del día de hoy, aunque no ha empezado la liga como a lo mejor ellos querían. Pero sabemos de la dificultad que eso requiere. Creo que es un gran equipo. Lleva ya varios años siendo muy fuerte en casa, que prácticamente no pierde puntos. Y eso nosotros lo sabemos. Más allá de lo que haya dicho Simeone o no, para nosotros no cambia mucho nuestro guión. Sabemos que ellos van a competir a mil, como lo hacen siempre. Y nosotros, para tener opciones, tenemos que igualarle en intensidad. Si no le igualamos, creo que no podemos tener chances. Buenos días, Cristian. Varios de los compañeros que han pasado por aquí, por la sala de prensa, han mencionado mucho la palabra Calderón. ¿Es tan difícil jugar en el Vicente Calderón, pese a que el Atlético de Madrid no haya empezado muy bien la temporada? ¿Ese factor cancha es de los campos más determinantes? Sí, yo creo que sí. Es uno de los campos más difíciles para jugar y para conseguir ganar. Te repito, yo en lo que estoy jugando aquí en la Liga Española no he podido ganar en el Calderón. Y para mí es una motivación extra. Y está claro que muchos de los que estamos en el vestuario tampoco lo hemos conseguido. Es un rival que no solo por su historia, sino también por la afición que tiene, porque es un campo mítico y porque es muy difícil. Igual, de todas maneras, lo que te decía antes, te lo repito, vamos con toda ilusión. Creo que estamos en un buen momento, creo que el equipo está en un buen momento y que podemos dar la sorpresa ahí.